para hablar de algo que nos encanta, la lectura, las ferias de libro y además ferias internacionales de la cual vamos a hablar ahora. Para ello quiero saludar en esta mañana a la gerente ejecutiva de la Editorial del Estado, doña Estela Machicado que ya está con nosotros. Estela, un gusto tenerte en la Vía Iala, bienvenida. No, más bien gracias a ustedes, siempre es un placer estar acá para contarles un poquito de lo que estamos haciendo en la Editorial del Estado. Bueno, yo digo, siempre hablamos de nuestras ferias que en cada uno de los departamentos se esperan mucho, sin embargo, ahora también presencia internacional de la Editorial y de las ferias. Sí, efectivamente, estamos retornando de la Feria Internacional del Libro del Zócalo en México, donde hemos hecho la presentación de todos nuestros proyectos editoriales con los niños, los jóvenes, los idiomas originarios, los libros que tenemos nuevos de esta gestión que hemos elaborado, hemos producido en la editorial. Y bueno, el Zócalo es una de las ferias más importantes que tiene México porque es bastante accesible, no es gratuito, está en pleno Zócalo armado. La gente acude masivamente, jóvenes, niños, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, es súper lleno, actividades culturales, presentaciones de libros, de autores muy importantes allá en México que van a la feria, hacen firmas de libros. Es una actividad muy linda, muy movida a comparación de la nuestra, que tratamos de hacerlo igual, pero allá creo que el tema del fomento a la lectura es muy fuerte, se producen libros a bajo costo, muchos los del Fondo de Cultura Económica se esfuerzan en producir esos libros a bajo costo, las otras editoriales también entran en la misma competición, hacen ofertas. Entonces, creo que somos de los pocos países que tienen la posibilidad de participar en esta feria con propuestas propias. Junto a otros países, nosotros por ejemplo ahora hemos llevado, junto a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, nos hemos llevado a lo que estamos produciendo, mostrarles cómo estamos trabajando con los autores, con hombres, mujeres en Bolivia, especialmente los autores jóvenes que de alguna forma encuentren en la editorial la posibilidad de imprimir su obra. Los proyectos editoriales, que a ellos son, eso es lo que más les ha llamado la atención allá, el tema de la producción de libros en idiomas originarios, por ejemplo, nos hemos reunido con una organización que trabaja este tema allá con mayas y con los pueblos que están ahí en México y les ha parecido una maravilla que el Principito esté siendo producido en idiomas originarios primero y además el hecho de producir bibliografía en idiomas originales, es un atractivo, se convierte en un atractivo que ha permitido que conozcan que nosotros estamos fortaleciendo nuestros pueblos. Y por otro lado, allá, como te decía, se trabaja mucho el fomento a la lectura en los niños principalmente, pero allá se trata de tener los libros con mayor acceso en costo a los niños. Y cuando nosotros les hemos presentado este nuestro proyecto de cuentitos mágicos, cuentitos escritos por niños de primaria, les ha fascinado, ¿no? Les ha fascinado, uno, por el hecho de que son los mismos niños los que escriben los cuentitos, los que lo ilustran, que son de colegios, ¿no? Que son de unidades educativas de Bolivia, que son los que están produciendo estos libritos y además el hecho de que lo produzcamos como editorial, ¿no? Que una editorial esté dedicada a producir lo que piensan nuestros niños, lo que escriben nuestros niños. Entonces a ellos les ha encantado, tanto que junto con el embajador allá en México, hemos entrado en contacto con la directora de la unidad educativa Bolivia, en México, y ellos van a escribir ahora cuentos y los van a mandar y vamos a producir porque nos han invitado también a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la FILIG, que hacen allá en noviembre en México, que está dedicada solo a producciones para niños y jóvenes. Entonces ahí se van a ir nuestros cuentitos, junto con nuestra embajada estamos coordinando para que ellos puedan hacerse cargo de presentar estos cuentos allá y que conozcan un poco más la producción boliviana, ¿no? Lo mismo con nuestros jóvenes, el rescatando la memoria de nuestros abuelos y abuelas, que puedan ellos escribir, los jóvenes de secundaria ya igual están encargados y esperemos que este año logremos eso, si no al año ya vamos a tener producción de estas escuelitas y colegios Bolivia, que puedan producir para publicar. Es una forma de exportar nuestras experiencias, creo, ¿no? De llevar hacia afuera lo que estamos intentando hacer aquí, bajo el impulso del gobierno, tratar de que nuestros jóvenes, nuestros niños escriban, no solamente lean, porque creo que la combinación de ambas acciones, la lectura y la escritura, lo que hace es fortalecer el sentido crítico y además enriquecer su capacidad de construcción de discurso propio, ¿no? Esta posibilidad de expresarse a través de las letras les permite tener las posibilidades de expresarse, de participar en sus aulas, en las universidades y creo que eso nos está haciendo mucha falta, que nuestros jóvenes y niños crezcan con esas herramientas de la reflexión permanente, permanente, de la crítica constructiva, ¿no? Además del análisis cotidiano de nuestra realidad para luego intervenir en ella, ¿no? Porque nuestros jóvenes y niños prontamente van a ser los mandantes en este país, van a ser los que lleven las riendas de la construcción de nuestro Estado y es obligación como gobierno y como adultos dejarles herramientas para nuestros jóvenes y niños que les permitan asumir estos desafíos. Entonces, la visita a la Feria del Zócalo en México, del Editorial del Estado y la Fundación Cultural, que también ha llevado su biblioteca biográfica, ha llevado su revista Piedra de Agua, la revista de las fiestas del Gran Poder, Fiesta y Poder, que se llama David Aruquipa, fuimos juntos y él también tuvo sus actividades, presentaciones de libros allá. Entonces, ha sido una muestra para el público que ha asistido a la Feria del Zócalo que en Bolivia estamos trabajando en el conocimiento, no estamos produciendo material propio, material desde nuestra cultura, desde nuestros conocimientos, saberes y conocimientos de nuestros pueblos, desde nuestros niños y creo que eso es importante como país, que demostremos al mundo que estamos trabajando en ese ámbito de la cultura, de la producción del conocimiento, porque también nos da un valor agregado a nosotros, a nuestros profesionales, a la gente, a nuestros jóvenes que a veces salen becados y que puedan sentirse orgullosos de su país, porque aquí también se produce conocimiento, se hace investigación y se escribe. Ahora, ¿cómo ha reaccionado el mexicano? Bueno, gente de todo el país que llega a la Feria, o de todo el mundo más bien que llega a la Feria del Zócalo, pero al ver la bandera boliviana, un stand de nuestro país, publicaciones propias, ¿cómo reaccionó la gente allá en el Zócalo? Primero, curiosos, con mucha curiosidad de saber qué es lo que estamos produciendo y una vez que hemos hecho las presentaciones, se han acercado al stand a ver los libros que habíamos presentado, con mucho entusiasmo de poder conocer un poco más de Bolivia, porque ellos nos consideran sus hermanos, ellos tienen como referencia a Bolivia en Sudamérica, justamente por el proceso que estamos viviendo, que estamos construyendo para el pueblo boliviano, entonces han visto todo lo que estamos produciendo como Estado, entonces muy entusiasmados por fortalecer esta parte de la producción de conocimiento, de la investigación, del fomento a la lectura, ellos decían, no, esto son actividades, son producciones dentro de Bolivia, que a nosotros nos enriquecen, conocemos un poco más de Bolivia, a través de lo que ustedes traen con productos de autores nacionales, de los niños, porque los niños a veces cuentan cositas de sus barrios, de sus comunidades, entonces han leído, los niños allá muy entusiasmados en la feria se compraban sus libritos, y cuando les explicábamos que eran cuentitos escritos por niños, mucho más, nosotros no, la queremos la colección completa, cuántos hay, que no sé qué, entonces con mucho entusiasmo, este año creo que ha sido una presencia, si bien nuestro stand no es un stand gigante, es un stand que refleja lo que está haciendo el gobierno por la producción de conocimiento, lo que estamos escribiendo, los bolivianos que lo estamos mandando al mundo, porque yo creo que el boliviano tiene mucho que decirle al mundo, mucho que contarle, y además que transmitir de lo que estamos viviendo, entonces en ese sentido el mexicano ha quedado contento con Bolivia, con nuestra tricolor y nuestra huipala siempre en nuestro stand. A ver, dos temas que quiero destacar, uno, libros en nuestro idioma originario, que creo que esto a nivel internacional va a marcar un precedente, porque ya con la nueva constitución Bolivia es reconocida porque sus pueblos indígenas son valorados, son además llevados hasta las instancias de poder y qué mejor ahora tener también de esos pueblos indígenas sus libros en sus idiomas nativos. Esto no pasa en muchos países del mundo, más bien lo que se hace es, pueblos indígenas no, se van cada vez extinguiendo más, van desapareciendo. Creo que esta es una excelente propuesta, gerenta, para que los pueblos indígenas del mundo puedan tener también sus historias y las impresiones de sus libros. Esto se ha valorado desde este punto de vista. Claro que sí, como te decía, hemos tenido reunión con una organización que trabaja con pueblos indígenas y que a ellos les ha parecido muy importante la producción de bibliografía. Además, no te olvides que nuestro libro no es solo un libro, sino que nosotros aquí acompañamos un QR y este QR te da el audio en el idioma originario. Tú puedes escuchar el relato y eso te permite saber la pronunciación de las palabras. Entonces, este libro prácticamente se convierte en un audiolibro que te puede permitir aprender la lengua. Y eso es lo que más les ha llamado la atención, la posibilidad de haber incorporado este QR, de estar junto con la tecnología y permitir a la gente que no sabe, por ejemplo, poder escuchar el relato en el idioma originario. Entonces, este es nuestro primer proyecto, El Principito en idiomas originarios. Queremos sacar otros de otros autores nacionales y también obras universales que nos permitan tener bibliografía en idiomas originarios para nuestros pueblos. Tú sabes que si se pierde la lengua, se pierde el pueblo, el pueblo muere. Entonces, mientras más fortalezcamos y hagamos que nuestros jóvenes empiecen a hablar el idioma originario al que pertenecen, a la comunidad a la que pertenecen, vamos a garantizar que nuestros 36 pueblos originarios permanezcan vivos en el transcurso de nuestra historia. Definitivamente. Y claro, si uno tendría el dato exacto de la cantidad de lenguas que han ido desapareciendo en el mundo, realmente es para sorprenderse y para alarmarse y para tomar medidas. Y esta tiene que ser una de ellas. Y esta otra, que los cuentitos mágicos ahora se van a volver internacionales. Ya han tenido un boom en Bolivia muy grande, pero ahora ya hablar de que colegios en otros países comienzan a también a escribir y poder publicar ello. Es algo muy interesante. Claro, la idea es como nuestro modelo no solo económico, sino nuestro paradigma de vida, el vivir bien, el vivir todos por igual, el tener todos las oportunidades y las posibilidades, hace que nosotros pensemos que no solamente aquí tendrían que escribir los niños, sino en el mundo entero. Estos cuentitos mágicos han sido la sensación aquí en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, vamos a tener pronto una actividad grande con los niños de Santa Cruz, los niños y jóvenes, pero ya en Lima, cuando fuimos a la Feria de Lima, se sorprendieron por el trabajo que se estaba haciendo con los niños, igual quedaron así como que, ¿cómo están haciendo eso en Bolivia? ¿Cómo se hace? Lo mismo nos ha ocurrido en La Habana, porque en La Habana hay un foro de fomento a la lectura, de políticas públicas para el fomento a la lectura, se llama el foro, donde nosotros, como Bolivia, hicimos la presentación de este proyecto, porque ahí en ese foro te piden proyectos de fomento a la lectura y el de Bolivia es este. Y ahí también quedaron muy sorprendidos, muy entusiasmados y esperando además los resultados, porque uno de nuestros primeros grandes objetivos de estos libros es llegar al Bicentenario con 200 libros escritos por niños para niños. Va a ser el regalo de nuestros niños a nuestra querida Patria Bolivia, la Biblioteca del Bicentenario de los Niños. Entonces, ahorita estamos en el número 47, ya tenemos, pero en nuestra oficina, en la editorial, tenemos aproximadamente 7500 cuentitos que han llegado. están así en cajas, porque nosotros los pedimos manuscritos, no queremos que los transcriban ni que nos manden por mail, porque necesitamos recuperar la esencia del niño, porque siempre a veces cuando un adulto lo transcribe, ya lo editan, ya le quita las palabras, le aumenta palabras, le corrige, le corrige, no, los monos no quieren ser, la lechuga no puede ser traviesa, entonces, por esas mismas razones que pedimos que nos manden tal cual el niño. Y este título, por ejemplo, me llama la atención, de cómo el león tiene melena, alguien que hubiera corregido ya le hubiera dicho, no, no, así no tiene que ser el título. Además, el león siempre tiene melena, ¿no ve? Y escrito por Marco Antonio Goitia Mamani, ahí está Marquito que ha escrito este texto, bien cortito, pero significativo también, y en cada uno de los libritos hay varios cuentos, no es solamente uno. son ocho, entre ocho a diez cuentitos de la unidad educativa y cada cuentito pertenece a una unidad educativa. Ah, ya. Ahí al principio tú puedes ver en la primera página de qué unidad educativa es. Ahí está, la unidad educativa Edmundo Bajonowski de Cochabamba. Ahí está la primera y son los ocho cuentitos y de esa unidad educativa es Marco Antonio Goitia que le mandamos entonces un abrazo y entonces, claro, son diez por libro y así comienzo a hacer números tomando en cuenta la colección, la cantidad de niños que están participando. ya están y además tenemos como te digo en cola más de siete mil cuentos que nos han llegado de todo el país excepto Pando, Beni y Potosí a los cuales si nos están viendo los directores de unidades educativas, los directores departamentales de educación se les ha enviado la convocatoria a través del Ministerio de Educación con un instructivo por favor, hagan que sus niños escriban, que sus niños se expresen a través de estos cuentos y mándenos a la editorial para que nosotros podamos escribir, hagamos realidad la biblioteca del Bicentenario de los niños para los niños, el regalo de los niños para la patria. Además, no se les cobra. No se les cobra, nosotros imprimimos y lo vendemos a un boliviano porque lo único que hacemos es recuperar el costo de producción del librito, nada más. Y la idea es que los niños se compren con su recreo, que los niños lean lo que otros niños escriben, que los niños se animen a escribir y creo que es importante, los niños tienen mucho que decirnos, mucho que cuestionarnos, a veces nosotros como adultos castramos el pensamiento de los niños porque pensamos son niños y no tienen mucho que decir. Cuando si tú lees los cuentos, en realidad para ellos es el análisis de su realidad, de lo que están viviendo en ese momento, de lo que están soñando, de lo que están anhelando, hay cuentitos que te hablan sobre perritos, gatitos, te hablan de maltrato animal, del cuidado al medio ambiente, de cuidado de la familia, de la relación entre hermanos, hay tantos temas aquí que podrías encontrar en las palabras de los niños además, y eso es muy importante, en el anhelo de ser triunfador, muchos dicen, de cómo hay un cuentito del jirafi que vino a vivir a Bolivia, a Pampajasí, la jirafita que se vino desde el África, y viajó mucho y llegó aquí a Bolivia, a La Paz, y el lugar que le gustó fue Pampajasí, y ahora vive en Pampajasí, el jirafi, entonces, así hay aventuras que son hermosas, que cuando uno lee empieza a sonreír y alimentar ese niño interior que llevamos, ese niño y niña interior, mucha gente me dice, yo leo los cuentitos y me divierto y me siento niño de nuevo, entonces, creo que es importante hacer que nuestros niños escriban y llegar al bicentenario con 200 cuentos escritos por nuestros niños. ¿Cuántos autores dirán? Ojalá esto hubiera habido en mis tiempos y hubiera comenzado antes y además hasta las ilustraciones de los niños, cada niño ilustra. El planeta Hirda, por ejemplo, de Adriana Helen Núñez Lucero y los planetas que dibuja ella, es una maravilla, miren eso, es algo así, son círculos nada más, pero ella ya ha reflejado lo que va a darles a conocer en este subcuentito, el planeta Hirda. Gerenta, quiero agradecerle por estos minutos, siempre es apasionante hablar de libros, nos extendemos más de lo debido, pero vale la pena, yo siempre digo, este tema de impulsar la lectura es tremendamente importante y hay que hacerlo en Bolivia, tenemos un déficit en lectura en nuestro país, pero lo que usted decía, cuando al niño se le dice como tarea, como castigo que tiene que leer un libro de la página tanto a tal, entonces es tan complicado, el niño lo toma como un castigo, pero ya cuando comienza a escribir, lee su libro y para mejorar su escritura dice, voy a leer otros cuentitos, y ese es el mecanismo para hacerle gustar al niño y al joven la lectura y después estoy seguro que se van a devorar libros y libros ya cuando sean más grandes. Sí, efectivamente, y además esta imaginación que tienen los niños, por ejemplo, la hormiga gritona y las mariquitas, esta historia es maravillosa, a mí me encanta leerla, pero bueno, simplemente agradecerte a ti, al equipo de Aviyala por recibirnos siempre poder mostrar al pueblo boliviano lo que estamos haciendo, invitar nuevamente a todos los directores departamentales, distritales, directores de unidades educativas, maestros de lenguaje, incentiven a sus niños a escribir, la editorial del Estado está abierta, recibir los cuentos que produzcan sus niños, la convocatoria está en nuestra página web, en nuestras redes sociales, editorial del Estado, nos pueden buscar, hay un instructivo del Ministerio de Educación también que puede encontrarlo para que puedan encontrar las bases de cómo tienen que hacer el cuentito, cómo tienen que enviarlo y nosotros estaremos poniéndonos en cuenta. Si tienen dudas, pueden llamar a los números del Editorial del Estado, el 218 40 18, visitarnos en Villa Dolores, en la Ciudad del Alto, en la calle 3 y bueno, nosotros contentos de poder trabajar con nuestros niños y niñas de todo nuestro país. Gerenta, muchísimas gracias una vez más, muy amable. No, muchas gracias a ustedes y hasta una próxima oportunidad. Claro que sí, y que va a ser muy pronto, estoy seguro. Agradecerle entonces a la gerenta ejecutiva de la Editorial del Estado por traernos estas buenas noticias, cómo libros bolivianos ya se muestran también a nivel internacional y cómo estos proyectos propios se muestran y además se comienzan a dar como un intercambio de conocimientos, de experiencias positivas que ojalá se repliquen con este tema de los pueblos indígenas en otros países, recuperar nuestros pueblos indígenas que es tan importante. Hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos con más de la primera. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! Gracias!